En medio de una riña registrada en la carrera 1 con calle 2 del barrio Simón Bolívar en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, resultó herido a puñal Sergio Luis Jiménez Cardoso, de 27 años, de ocupación carnicero, quien recibió varias puñaladas en el toras y demás partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado y trasladado al hospital local y posteriormente remitido a la ciudad de Valledupar. El presunto agresor fue identificado como Dairon Enrique Sanguino, de 27 años, quien quedó en calidad de capturado por el delito de tentativa de homicidio. Baloto y revancha llegó a Supergiro. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.